Número 5. Monitor curvo de 27 pulgadas Full HD. Cuenta con protección para los ojos. También disponible en 24 pulgadas. Disfrute de una experiencia visual increíblemente envolvente con este monitor curvo. La pantalla amplía el campo de visión, aumentando la percepción de la profundidad. Tanto si se trata de una película como de un juego lleno de adrenalina, la profunda curvatura de la pantalla le permite sumergirse por completo en su contenido multimedia. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 4. Elegante monitor blanco de 32 pulgadas con servicio de transmisión multimedia integrado. Accede a la mayor colección de aplicaciones de Smart TV, como Netflix, YouTube, Prime TV y Disney+, con el mando a distancia y sin necesidad de conexión a un PC. Conectividad múltiple, conecta tu PC, teléfono móvil o la última consola de juegos al Smart Monitor mediante Bluetooth o AirPlay. Diseño delgado, elegante y sin bordes en tres lados. Múltiples asistentes de voz como Alexa y Google Assistant. Equipado con protección para los ojos. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. Este monitor IPS de 27 pulgadas le permite ver sus películas favoritas o trabajar con precisión. El monitor es de alta resolución, ofrece colores nítidos y un ángulo de visión de 178 grados. Cada contenido en el monitor de tu PC se convierte en un placer para la vista. Equipado con un puerto USB tipo C para alimentar tu portátil y transmitir datos con un solo cable. Cuenta con protección ocular contra la luz azul. Gran relación calidad precio. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. El primer monitor del mundo con Smart Hub, un servicio de streaming multimedia integrado, accede a la mayor colección de aplicaciones de Smart TV del mundo, como Netflix, YouTube, Prime TV y Disney+, con mando a distancia y sin conexión a un PC. El monitor ofrece una conectividad múltiple. Puedes conectar tu PC, tu teléfono móvil o la última consola de juegos al Smart Monitor. Diseño delgado y sin bordes en tres lados. Cuenta con múltiples asistentes de voz. Controla todo con tu voz con Alexa y Google Assistant. El modo Flicker Free reduce la fatiga ocular para una visión más cómoda. Excelente relación calidad precio. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 1. Excelente relación calidad precio para este monitor curvo de 27 pulgadas. También es ideal para jugar. También disponible en 32 pulgadas. El monitor ofrece el color con todo detalle. Gracias a la tecnología QLED, la pantalla muestra una gama completa de tonos realistas. La curvatura se adapta a los contornos del ojo humano para lograr un realismo inimaginable. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Gracias.